¿Por qué que te compares conmigo no es realista? No quieras ser igual que ella, hermano. Este es el video que yo necesité ver, pero que nunca vi. La verdad es que las redes sociales para mí son demasiado especiales. Pero también es un lugar donde hay demasiada comparación, que a veces nos confronta con nuestras inseguridades y nos hace sentir pequeños. Más allá de recordarte que detrás de cada foto, que detrás de cada video, hay una historia, que ese momento está curado y pensado. Son pedacitos de realidad. Y hoy quiero decirte esto. La vida de nosotros, las personas públicas. La vida de estas personas públicas o answers, que sí son reconocidos, que sí son alguien en la vida, que las marcas y los patrocinan, es muy diferente a lo que ustedes creen. Detrás de cada una de esas instant stories, pero estábilo diciendo bien, instant stories, detrás de cada foto, cada video, hay una larga historia. Guerreras de Dios como esta tienen muchas anécdotas para contar. La vida de un influencer no es tan fácil. Pobre cosita fea. Es mucho de cómo nos vemos. Por tanto, tenemos que invertirle mucho más a este tema. Pagamos entrenadores, dermatólogos, esteticistas, de todo para vernos bien. Ahí está. Vea todo lo que hay detrás de lo que tú ves en un perfil de Instagram. Entonces, que tú te compares con personas como nosotros, que tenemos que hacer esto diariamente, exhaustivamente, no es bueno para ti. No, no quieras ser como ella. En verdad, no lo quieras ser. Simplemente sé tú en tu casa de techos de láminas, de cortón, y déjanos a nosotros en paz, por favor. Digo, a ellos. Ni es real. Miren, les voy a poner otro ejemplo. La ropa. Yo soy la primera en decir que soy de esas personas que me da mucha angustia de ver a todas estas influenciadoras, esas personas que trabajan en redes sociales, porque yo siempre veía sus outfits y yo decía, ¿será que yo voy a poder lograr verme así o tener todo el tiempo estos outfits divinos, espectaculares? Y no les voy a mentir que yo le meto mucho esfuerzo a este tema. Mucho. Se ve que ella tiene una dedicación enorme para este trabajo, porque esto es un trabajo, amigos. En buena parte, porque me gusta compartirlo y también es algo que me apasiona, es algo que me gusta. Pero muchos de los outfits, de los accesorios, de las cosas que nos ponemos, son regaladas, son prestadas. Digo, este, son patrocinadas, porque las marcas los patrocinan. Y eso es una tarea difícil. Vean a todos los influencers que salen a cada rato en Instagram publicando Reels. La vida es buena con mejor prueba de esto. Eso es dificilísimo. Ponerle mayonesa a McCormick. Porque, ay, perdón, Hellman's, Hellman's. Y no crean que de eso viven, para nada. Muchas cosas son o regalos, o muchas cosas son prestadas. Pero, por favor, no piensen que ustedes tienen que tener todo lo que yo a veces muestro o que tienen que estar estrenando cada fin de semana algo nuevo. No, por eso es lo que dicen. No se compara con ella. Jamás van a ser como ella. O incluso que tengan que seguir todas esas tendencias que uno ve en redes sociales. Acá va el último ejemplo. Hablemos de los viajes. Les confieso que una de las cosas que más me gusta, que más me abre al mundo como tal, es viajar. Pero recuerden que muchas veces en estos viajes, lo que yo muestro, casi todo son los highlights. Las cosas buenas que pasan en estos viajes. Les voy a explicar lo que dice. Un viaje es una tarea muy difícil. Tienes que tener una planificación muy estructurada. Desde organizar tus maletas, checar qué vas a hacer, investigar sobre lo que vas a hacer en ese viaje. Y grabar las mejores partes, los mejores momentos. Vamos a ver qué nos dice esta guerrera de Dios. Pero ni todo me sale perfecto. No les muestro ni las eternas horas que uno tiene que estar en un avión. En un aeropuerto. Lo cansado que uno llega. Incluso hay muchos viajes que yo amaría hacer, pero que simplemente no puedo. Entonces acá lo que les quiero decir es que no se comparen con todo lo que ven en redes sociales. Recuerden que esto es un trabajo. Entonces todos esos viajes, las fotos divinas, los videos curados, los outfits, hasta la piel, todo es curado. Todo es cura. Cura, cura que no se lo crean. Y es un trabajo. Sobre todo es un trabajo. Es un trabajo. Entonces ajusta tus expectativas y no te des tan duro. Porque esto a la larga no es tan real como parece. Ser influencer es muy difícil. Así como lo dijo esta influencer, no es un trabajo fácil. Tras de cada cosa que publican los influencers, hay un esfuerzo, una dedicación, pasión por lo que amas. Y que tú te quieras comparar como ella. Parece que vive en una vida de lujos. No, es un esfuerzo muy grande el que se hace. Y grabar que tú llegaste cansado. Después de ese viaje, es una de las tareas más complicadas que hay. Gracias por decirnos esta verdad, que todos necesitábamos saberlo. Si quieren que haga un video de verdad, díganme a los influencers, díganme y con gusto.